De esa manera que caminas De esa manera que fascinas De la cintura hasta los pies De esa manera que tu cielo Cae de bruces en el suelo Buscando el rastro de tu piel De esa manera que tú libras las batallas De esa manera que te pierdo por tenerte que perder De esa manera que en la noche Busco tu nombre de mujer De esa manera que me invitas Acariciarte las mejillas Bocado dulce de esa té De esa manera que el deseo Viaja en primera por decreto Cuando te digo abrázame De esa manera que te enredas en mi pelo De esa manera que amanezco Por tener que amanecer De esa manera que en la noche Busco tu nombre de mujer Emilia Emilia El sol más rojo para el mar Guárdame en tus anhelos Tu nombre Que no te gusta a mí me sabe Tus besos Tus besos Tus besos El sol más rojo para el mar